Ok, nada, no te pongas porque no hay foto. ¿Qué estamos viendo, Joaquín? Estamos viendo ñandúes. Están alimentándose de maíz. ¿Cuántas crías tiene el ñandú eso? Tienen una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete crías. Muy bien. Y el ñandú, abre la boca ahí. Este es un ñandú. Mira qué lindo.